Bueno, vamos con Ana Bárbara, Ana Bárbara, que acaba también de hablar de todo este chismarajo que se traen con que su pareja trata mal a los hijos de Ana Bárbara. Puso unas aquí. Ajá. Ana Bárbara defiende a su prometido y aseguró que solo le ayuda con la tarea de la maternidad. Le dice a los reporteros, a ver, tú me ves controlada ahorita, a ver, ya nada más deduzcan, échenle un ojo a la realidad, estoy feliz, mi pareja es una de las personas o la persona en este momento más importante. Claro, hay gente buena, hay gente gacha. Él es mi compañero que yo elegí para mi vida, para estar mejor, que estuve un tiempo sola. Ahora con él estoy súper bien acompañada, ilusionada y no tengo más que palabras de agradecimiento que durante los últimos ya casi nueve años me ha ayudado con la difícil tarea de la maternidad, haciéndola de padre sin ser padre de sangre. Entonces ella dice que es un buen hombre, que la protege, que la cuida y que ve por sus hijos. Recordemos que ella viaja constantemente y sus hijos se quedan allá. O sea, sus hijos se quedan en esa casa y al parecer él es el que es como, pues sí, en este momento el que juega la parte de papá. Pues ahí está la otra versión, el otro 50%, la parte que está ahí todo el tiempo, ¿no? La pareja. Ahora aquí corresponde, porque sí se habla de cierto maltrato, porque José Emilio ha dicho que sí los maltrata este ángel. Pues los papás están vivos para preguntar, ¿no? No sé qué tan responsables sean los papás de los hijos, es decir, el papá de, bueno, Emiliano ya es un adulto, el papá de, bueno, el pirro. El pirro es uno de los papás. Rayleigh es otro, ¿no? No sé. No estaría de más preguntarle a sus hijos si están viviendo o no un maltrato, como dice José Emilio. Claro, o averiguar, ¿no? Pues muchas veces los hijos están amenazados o, ¿cómo se dice? ¿Cómo que les lavaron el cerebro? Controlados. Controlados. Sí, porque ella viaja todo el tiempo, o sea, pasa más tiempo en conciertos que en casa. En casa. Y en casa está él. Entonces yo digo, solamente sería cuestión de preguntar, para que resuelvan la duda y se aclare, porque igual no los ha maltratado y ya se le hizo una mala fama. Exacto. O sea, también es importante eso. A limpiar el nombre, a limpiar el nombre. Mira, dice Carla Figueroa, nos manda. ¡Holi! ¡Dólarotes! Yo como trans no apoyo el lenguaje que usa Wendy para referirse a sus partes íntimas, ya que las trans tenemos el estigma de servir como mofa. Somos usadas para chistes y para echar carrilla a alguien. Pues sí, Carla, tienes razón y esa parte yo entiendo y cada, ahora sí que pues finalmente gente que lo ha vivido, ¿no? Y chicas trans que lo han vivido, pues pueden decir, están de acuerdo o no cómo se comporta. Pero es lo mismo, mira Carla, es lo mismo si lo trasladamos a las mujeres, a las mujeres que nacieron mujeres, ¿no? Que habrá el comportamiento de otras que no les gusten. O sea, habrá quien diga, a mí no me gusta cómo New Yorker se expresa siendo mujer. O habrá quien diga también, a mí no me gusta cómo ese hombre se expresa. Sí, pero lo que entiendo de Carla es que dice que las trans, las chicas trans están en una situación vulnerable. Sí. De odio, de crímenes y de acoso y abuso. ¿No? Pues sí. Sí, o sea, ahora sí. Entiendo el punto. Gracias, Carla, por tu comentario, pero pues finalmente yo digo, no, es que tampoco le den esa responsabilidad que ella no ha pedido. En el caso de Wendy, Wendy no ha pedido ser una representación, Jesús. No, ella ni siquiera se define como hombre o como mujer, dice que le digan como quieran. Exacto. Entonces, el hecho de que todo mundo asuma que es la representante, ahí el problema es que entonces tú le estás dando una responsabilidad a ella que ella no ha pedido. Es que la responsabilidad se la dieron los demás. Ella siempre ha dicho que no quiere ser un ejemplo tampoco. Y revisar, pues que no recibió educación escolar, ¿no? Que habla como la vida le enseñó a hablar, porque al tercer año de primaria se fue. O sea, ni siquiera terminó la primaria. Es decir, su lenguaje, pues suele ser limitado y suele estar en un rango y en una línea en la que para muchos puede ser agresiva o vulgar, ¿no? Pero es lo que la vida le enseñó. O sea, también hay que revisar la historia de Wendy.